La misma Casa Blanca ensayó de no crear expectativas muy profundas, muy serias sobre resultados concretos. Yo creo que fue desde un lado un agradecimiento a la comunidad judía en los Estados Unidos que votó en preponderancia para la reelección de Barack Obama, pero que expresó durante los primeros cuatro años de su presidencia su preocupación por las relaciones bastante frías entre el presidente Obama y el primer ministro Netanyahu. Así que yo creo que en ese sentido es una expresión de agradecimiento para eliminar este malentendido, digamos, esta posibilidad de fricción con la comunidad judía en los Estados Unidos por parte del presidente. Ya que ahora nos está acompañando desde Herzliya, Israel, vía telefónica, el doctor Eli Carmon, investigador antiterrorismo de IDC. Adelante, doctor Carmon, ¿cómo ha sido recibida esta visita del presidente Barack Obama? ¿Y qué piensa usted va a ayudar en el sentido de las relaciones Israel-Estados Unidos? Buenos días, Patricia. Entonces, esta visita fue muy importante desde el punto de vista de las relaciones públicas entre el presidente Obama y los líderes de Israel, y también con el pueblo de Israel, porque después de su famosa conferencia en Cairo de 2009, y también la crisis que hubo en las relaciones con el primer ministro Netanyahu, se pensaba que después de la segunda elección el presidente Obama será más duro con Israel y con los dirigentes israelíes. Justamente esta visita fue excepcional en el sentido que tanto el presidente como también los israelíes, los líderes y el pueblo, recibieron al presidente de manera muy abierta y con mucho respeto. Y también hubo algunas charlas del presidente, principalmente con los estudiantes israelíes, 1.500 estudiantes, en el cual se expresó su valor, su simpatía para el pueblo de Israel, y también habló de algunos temas importantes, los tres temas importantes que hubo es el tema del nuclear iraní, la situación en el Medio Oriente, principalmente la Siria, y el conflicto israelo-palestino.